¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno, hemos encontrado un truquito Bueno, estoy aquí con Suso, ¿qué tal Suso? Muy buena chavala, ¿qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Bueno, pues eso, que hemos encontrado un truco en el cual puedes mezclar pues algunas skins Bueno, prácticamente todas las que sean del mismo sexo que la skin de Omega y Carburo, ¿no? Que es de hombre Entonces, bueno, haz un ejemplo, Suso, de lo que se puede hacer Que ahora mismo estamos viendo mi cámara, después pasaremos a ver la cámara de Suso Porque es que aquí está John Wick Tú mismo no puedes verlo, lo ve tu compañero que está contigo, ¿no? Entonces, veis que está John Wick, ¿no? Entonces, ahora hago esto Y tenemos a Carburo, John Wick Bueno, es un pequeño truco que hemos encontrado, estábamos ahí jugando De casualidad Sí, sí, de casualidad, cambiando de skin, pues se ha puesto la cabeza del de Neon Y el cuerpo de un Mega Y me ha dicho Suso, espera, 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 ¿cómo le voy a hacer eso que has hecho? No sé qué Y al final, pues se ha quedado así, ¿no? Bueno, en teoría, lo que tenéis que hacer es entrar a la taquilla Vosotros, ya digo, no vais a verlo Va a verlo vuestro amigo que esté en la sala con vosotros, ¿no? O vuestros amigos, si sois varios Entonces, tenéis que seleccionar una skin, por ejemplo, la de Tomato Seleccionamos Tomato Y salimos a sala para que se cambie y nuestro compañero vea, pues, esta skin, ¿no? Entonces, volvemos a la taquilla Y seleccionamos a Omega o a Carburo A uno de los dos Tiene que ser, ya digo, chico, ¿no? O hombre La skin, las de chicas no van porque el cuerpo, pues, no encaja, ¿no? Se ve que no encaja y no hace nada Entonces solo funcionan, pues, todas las de hombre Que vamos a hacer unas pruebas ahora Entonces, seleccionamos de nuevo a Omega Y ahora tenemos a Carburo Tomato Ya tenemos a Carburo Tomato Que ahora pasaremos ya a ver la cámara de Suso, ¿no? Desde su pantalla Porque ya digo, si me salgo a sala Ya se quita y se pondría Carburo Entonces, si pongo Omega, también se vería Omega Ahí está, se cambia directamente Ahora mismo está Omega Carburo O sea, Omega Tomato, perdón A ver, cuando entras a jugar Esto se quita, simplemente juegas ya con la skin que tenés puesta Pero es simplemente para echar unas risas Dale a sala, dale a sala ahora mismo Sí, le doy a sala, entonces desaparece y se pone normal Pero, eh, es para echarnos, pues, unas risas con los amigos Probar algunos cambios, ¿no? A mezclar skins y eso Que está bastante guay Hemos hecho algunas pruebas Vamos a hacer unas cuantas más Porque la verdad que es la risa Pero ya digo, ya digo Tiene que ser con skins de chico, ¿no? Eh, ¿qué probamos, Suso? ¿Cuál probamos? Venga, la del cuervo La del cuervo, muy guapa también, sí Vale, por eso el cuervo Eh, tenemos que darle a sala Para que se cambie, ¿no? Y se vea Y ya entrar Y pulsar en la de Omega o en la de Carburo Y como veis Ahí tenemos Se ve la cara Omega Cuervo Omega Cuervo Y cambiando simplemente a Carburo Pues tendríamos Eh, Carburo Cuervo Pues eso Hay algunas que sí que está Esta sí que no la hemos probado La de La de Cupido A ver cómo queda Pola, pola, pola Sí, sí, sí A ver cómo queda Eh, vale Con Omega Mismo Mira cómo mola, chaval Ahí está Mira cómo mola Y sí que A mí hasta ahora La que más me ha gustado Es la de John Wick La de John Wick Omega Es que John Wick es demasiado, eh John Wick Mola muchísimo A ver dónde está John Wick, John Wick Que no te encuentro Lo mismo esto es algo que Estarán haciendo Vamos a sala Para un futuro Puede ser Que se puedan cambiar la X Como quisieran Y esto es una especie de A ver si lo encuentran de casualidad Claro Que puedas personalizar tus skills Porque solo se puede Con esas dos Son como partes Al ir a Con partes El cuerpo Que Pues se ve que Tiene el bug este Y se pueden ver Pues otras skills, ¿no? Eh, le damos a John Wick Y es brutal John Wick Es brutal La que también mola mucho La que también mola mucho Esa cual Ostras, esta 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 no la hemos visto tampoco No, no Esta Ah, no Esa no la habíamos visto Es que está gracioso, tío Pero solo se puede hacer Con esa Míralo Esa está muy guapa, eh Vale, a ver Es que está muy guapo La que habíamos probado Que salíais en casa Ah, la del conejo El conejo, por ejemplo El conejo Parece la del Jackson ¿Cómo se llama el muñeco ese? Sí, Jackson Jack, ¿no? Jackson, sí, no sé El de Viennas 13, creo que Sí, sí, el de Viennas 13 Exacto Eh, bueno Sale con capucha Entonces, como la otra skin No lleva capucha Se quita Pero bueno Eh, si ponemos esta La del conejo Después cambiamos Se quita como la capucha Y está bastante guay Es que mola Mola mucho Es como si fuese el de Viennas 13 Pero Claro Si la capucha Porque es que es la máscara de hockey A este le queda mejor esta, eh Sí Esta está muy guay A ver cuál más podemos probar Ostras, la del Cascano Esa es brutal Esa es brutal Y la del pez Y la del pez Y la del pez es brutal también Están muy guapas todas Es que quedan bien Porque claro Tienes la cabeza Mira Ahí la tienes Es brutal A ver, carburo Mira como mola, tío Es que claro Mientras sea entre omega y carburo Se cambian directamente No pasa nada Y se le queda la cabeza O sea, que eso es lo que está guapo Es verdad Mira, ponemos el pez, va El pez El pez también Me hace muchísima gracia En serio, mira Es que molaría mucho Que pudieras ponerlo así No, la cabeza de quien quieras Y con esta skin Buah, sería Sería brutal, eh Si pudiéramos jugar así Buah De momento solamente se puede con chico Porque la skin de omega y de carburo Pues son con Es de chico Entonces parece ser que Es así Para que no saquen una de chica También con partes Pues no se podrá Bueno, si ponemos la del perro A ver Uy, esa no la hemos probado Sí, esta tampoco la hemos probado A ver como queda Pues bien Bueno Bien A ver con omega Con omega mejor Ah, sí, con carburo Con carburo mejor, eh Bastante mejor A ver A ver, ¿cuál más podemos probar? La del Caballero negro ¿Caballero negro? ¿Rauta? La del caballero negro La del astronauta también, sí Vale, vale, vale ¿La del caballero negro tiene que mola? Sí, mira ¡Hula! Esta queda que flipas, eh ¡Hula, cómo mola! Sí, sí A ver con carburo Es que hay algunas que no las hemos probado, eh Sí, sí Hay muchas que no hemos probado Esa, por ejemplo Con la del pase de batalla antes Tú, y si ponemos Carburo con omega ¿Se podrá? Sí Si no, lo hemos probado antes Carburo con el cuerpo de omega Ahí está Es toda la skin que tenga Todas, todas Que sea de chico Y cambia a la de chico A ver este Al cuerpo A ver este cómo queda Que igual le he quitado algo Yo que sé No, bueno No queda mal Bueno Pero está muy guapo, eh Sí, sí, sí Es que mola Es más que nada Lo ven tus amigos Ya digo Cuando entras al juego Ya juegas con la skin normal Pero si estáis con amigos Y queréis hacer ahí la gracia y eso Pues está divertido, ¿no? Que puedas probar ahí Más skins La del neón Vamos a probar la del neón Esa es con la que lo hemos descubierto Sí, sí Porque es que, claro Lo ha cambiado y digo Espera, espera Claro, me he puesto omega Me he puesto omega Teniendo el de neón Y, y Claro Se me ha quedado así Con Y me he quedado todo rayado Digo, espera, ¿qué es lo que acabo de ver? Digo, ha pasado esto Digo, a ver si solamente se puede con esa Pero no Y ya hemos empezado a investigar un poco Le ponemos el cuerpo de omega Muy guapa Muy guapa Y con carburo Es que con carburo quedan mejor, eh Todas Sí, en verdad, sí La azul, no sé Mola más Eh, bueno, ¿cuál más? Podemos, este A ver, a este Tenemos que salir, ya digo, a sala Entrar a taquilla de nuevo Y cambiar simplemente la skin a omega O al otro, ¿no? Ese tiene que quedar bastante bien con la de Con la de carburo Sí, con la de carburo mejor Mira Mira Sí, es que parece de él Es que parece la skin de él Sí, 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 sí Está muy guapo, eh A ver con omega Bueno, tampoco Queda mal, eh Está bien Pero bueno, está guay Queríamos enseñaroslo Porque lo hemos descubierto así Nos hemos quedado muy pillados Al ver la cabeza de otros personajes Y nada Queríamos compartirlo con vosotros Y nada Pues hasta aquí el vídeo Queríamos, ya digo Enseñaros esto simplemente Y nada Tenéis el canal de Suso En la descripción Por si queréis echar un vistazo Que está dándole caña ahí al Fortnite También bastante Suso Ahí estamos Intentando darle caña Todo lo que puedo Sí, sí Bueno, pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Déjate ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Chao Chao